Poco a poco, las familias de El Paso Los cánticos se dejan escuchar Las voces tratan de llegar hasta el sitio donde un muchacho ingresó con toda la calma, armado con un rifle de asalto AK-47 y dio muerte sin más ni más a ciudadanos de Estados Unidos y México. Pero su objetivo, dijo después a la policía, era destrozar la vida solo de los mexicanos que acostumbraban venir a esta tienda fronteriza de compras. Este sábado, el memorial se va llenando mientras transcurre el día. Hasta aquí han llegado corredores de diversas corporaciones, policías, bomberos, agentes de migración junto con civiles venidos del condado de El Paso. A diferencia de otros días, este sábado la cerca que rodea la tienda donde sucedió el tiroteo está tapada con una malla verde para no tener acceso visual a la construcción y el estacionamiento. El peregrinaje ha reunido a bailadores concheros, miembros de diversas iglesias, familias completas que se paran frente al lugar donde hay fotos y mensajes para las víctimas. El recuerdo de lo sucedido, ciertamente, durará muchos años más.